Polis y ladrosuelos ¡Que comience la coronación! Doncella Su Alteza Su Majestad Querida Maripi I Del Reino de Telerín La corona, por favor ¡Ah! ¡Y la joya! ¡La han robado! ¡Eso es de mi corona! ¡Trae! ¡Eh! ¡Mía! ¡Perfecta! En nombre del Reino de Telerín, ¡yo te corono! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Añika! ¡Ah! ¡Mi joya! ¡Anika! ¡Mi joya! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Nieva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Añika! ¡Yo la tenía antes! ¡Mía! ¡Mía! ¡Es mía! ¡Te digo que es mi joya! ¡Basta! ¡Amica! ¡Joya! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Gorras de polis! ¡Antifaces! ¡Urna! Jugaremos a polis y cacos y el que gane se quedará la joya... ...o la canica. ¡Sí! ¡Gané! ¡Elijo a Cleo como poli! ¡Uh! ¡Uh! ¡O mate! ¡Eh! ¡Tasma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ni lo sueñes! ¡Hay que vigilar! ¡Ah! ¡Un tutú! ¡Tomate! ¡Estás al mando! ¡Ah! 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 ¡Tiri! ¡Un momento! Si todos estamos aquí... ¿Quién está vigilando la joya? ¡Nino! 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 ¡Sí! ¡Ser policías mola! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Estáis arrestados! ¡Devolvednos la joya! ¡De vuelta a su sitio! ¡Ahora me pido caso! ¡A por la ladrona! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Policía!